La mexicana Thalía se convirtió en tendencia en redes sociales tras publicar un video en el que llamó fodongas a las mujeres que no realizan alguna actividad física. Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de Pero No Me Acuerdo compartió una historia en la que le pidió a las mujeres que realizaran alguna actividad para que no se les acumule la grasita. Fodongas, levántense, muévanse, no dejen que se les acumule la grasita, cariños, se escucha decir a la cantante. Cabe destacar que la también actriz, quien tiene 48 años de edad, es claro ejemplo de llevar una vida saludable. Cuenta con más de 15 millones de seguidores, quienes disfrutan de las publicaciones que la mexicana realiza. Asimismo, a ella siempre le ha gustado comer bien, hacer bastante ejercicio, por eso se ve y se siente bien dentro y fuera de los escenarios. Es preciso mencionar que por otro lado, Thalía y el empresario Tommy Motola, este lunes cumplieron 19 años de casados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!